Hola gente de YouTube, les habla Mario Y en este video vamos a reemplazar lo que viene siendo el joystick de un control de Xbox One De la marca PowerA Que estos controles pues si bien no son fabricados por Microsoft Son certificados por él Y pues en teoría tienen muy buena calidad El problema con estos controles es que Al momento de reemplazar los controles Ambos joysticks son un poco diferentes a los originales Que yo aquí tengo un original de Xbox One Este es un Alt Y el problema es que la capucha o el plástico o la goma es diferente Entonces eso hace que tengamos que comprar O bien el repuesto original exacto O tener que cambiar absolutamente todo el potenciómetro Junto con el plástico o la goma Pero estos son del mismo tamaño y quedan perfectamente Funcionan igual Aquí no hay ningún tipo de incompatibilidad Y aquí como podemos ver esta palanca pues ya está dañada Ya tiene, se puede ver que se tambalea un poco Esto es debido a que la parte mecánica pues ya está gastada Y no hay otra que pues reemplazarla completamente Entonces lo que voy a hacer es que yo le voy a poner un potenciómetro De estos de Xbox One Los apps originales Ya que el repuesto de estos pues no lo pude conseguir Y por internet vi que lo vendían Pero era muy excesivamente caro Entonces preferir nada más comprar un apps original Y pues colocarle esto Entonces estos controles pues utilizan tornillos de cruz De creo que la medida es de 2 milímetros Por lo cual pues facilita mucho el trabajo Ya que pues cualquier destornillador de cruz Pues nos puede servir Son mucho más comunes que los TORS que utiliza Microsoft Y pues esto nos facilita a nosotros Entonces lo primero que vamos a necesitar Sería pues obviamente la refacción En mi caso yo voy a utilizar la de Xbox One Pero si ustedes consiguen pues la parte original Pues mucho mejor Un destornillador de cruz Y pues vamos a utilizar Cautin y Estaño Que si bien ustedes no tienen habilidad O no tienen experiencia utilizando el Cautin Pues es mejor que se lo dejen a algún experto O lo envíen con algún técnico Entonces primeramente vamos a abrir el control Para empezar a desmontar las piezas Y tener libre la placa Ok una vez llegado a este punto Simplemente vamos a retirar estos dos tornillos Que se encuentran a los laterales Y ya tendríamos la pieza pues desanclada Entonces vamos a hacerlo rápidamente Y después de que tengamos la pieza desanclada Pues simplemente sería retirar ambos vibradores Vibradores para eso vamos a necesitar de soldar Utilizando el Cautin Y aquí simplemente vamos a retirar la placa hacia arriba Ya sale perfectamente Y estos vibradores pues vamos a necesitar de soldarlos Utilizando un Cautin Como podemos ver Que tienen los puntos de soldadura Y estas gomas las podemos retirar Simplemente las despegamos Mucho cuidado ya que tienen Unos pequeños Cilindros Unos pines Esto lo podemos dejar aquí Esto no nos estorba Y como pueden ver Aquí está lo que les decía Que los potenciómetros son un poco diferentes En este caso son de metal Y extrañamente A pesar de que son de metal Estos tienden a dañarse mecánicamente Más fácil que los originales de Xbox One Como pueden ver los de Xbox One Los Alps son de plástico Pero son exactamente del mismo tamaño Y perfectamente podemos colocar uno de Xbox One En vez de estos Que es lo que voy a hacer Entonces ahora voy a encender el Cautin Para retirar los vibradores Y ya vuelvo Muy bien Y primeramente vamos a retirar Estos pequeños Siliconas que tienen Puestos a cada extremo En los cables de los vibradores Tiene uno aquí Y uno acá Ya los he retirado Simplemente los despegamos Haciendo un poco de fuerza Y ya tendríamos listo Al descubierto Esta zona de aquí Estos dos pines Esto se hace fácilmente con un Cautin Simplemente Tocamos la punta Voy a hacer un zoom Para que se alcance a ver mejor Esto simplemente Calentamos una punta Una parte Uno de los pines Y con la otra mano Podemos ir Jalando un poco El cable Para que se vaya saliendo Simplemente vamos Hacemos que se caliente Ya salió uno Calentamos el siguiente Y ya salió el siguiente Y ya salió el siguiente y lo mismo con el de acá aplicamos un poco de calor y listo obviamente siempre tenemos que ver la polaridad de los motores aunque en teoría esto no afecta ya que es un motor y los motores no tienen polaridad pero lo mejor sería dejarlo exactamente de la misma manera que como lo teníamos entonces simplemente aquí tenemos marcado la polaridad el cable rojo va en la parte donde dice positivo y el negro en la parte de abajo entonces una vez que ya tengamos extraídos los vibradores vamos a pasar en caso de que sea el joystick el joystick izquierdo vamos a necesitar retirar estos pines de aquí vamos a desoldar esto ya que si tratamos de quitar esta pieza sin desoldar esta podríamos terminar dañándola entonces es necesario primeramente retirar estos pines que son de un potenciómetro del gatillo y posteriormente pues ya simplemente retiraríamos la pieza haciéndola hacia arriba obviamente clicando en estos pedazos de plástico en estas como grapas y simplemente haciendo hacia arriba entonces primeramente voy a desoldar estos pines y vamos a ver el procedimiento si a ustedes les ocurre como a mí que al final no pude extraer totalmente el estaño y quedó como que muy poco estaño pero aún sigue soldado y no tienen malla para desoldar como yo pues simplemente lo que vamos a hacer es utilizar mucho más estaño vamos a soldar todos los pines vamos a saturar de estaño de manera que los tres pines se queden soldados y así simplemente primeramente vamos a quitar este plástico vamos a presionar hacia abajo y ahora simplemente con el cautín vamos a hacer que todo se derrita en el mismo tiempo y poco a poco vamos a ir sacando vamos a ir retirando poco a poco entonces una vez ya hayan aplicado bastante estaño simplemente lo jalan y se quedará despegado ahora simplemente vamos a retirar la parte del plástico tiene por este lado otro clip lo vamos a presionar disculpen si estoy batallando siempre cuando grabo y soldo al mismo tiempo batallo un poco para hacer las dos cosas al mismo tiempo pero ya tendremos retirada la pieza esto simplemente lo limpiamos y aquí limpiamos también los agujeros ya que vayamos a volver a colocarla pero una vez ya tengamos retirado esto pues ya podemos empezar a retirar lo que viene siendo el joystick los puntos ya se quedan al aire libre y ya podemos empezar a retirarlos entonces una vez que ya hayan retirado todo el estaño y se empieza a notar como que los pines ya se pueden mover libremente que tienen como si fuera un hueco en este punto ya podemos empezar a retirarlo simplemente vamos a hacer un poco de fuerza y quedaría totalmente fuera si a ustedes les pasa que empieza a quedar un poco de estaño lo que pueden hacer es volver a soldar el pin rellenarlo otra vez con estaño y volver a aplicarle con el succionador con el chupón hasta que les quede el pin libre van a repetir eso con todos los pines hasta que ya puedan sacarlo y una vez esto ya esté libre ya podemos colocar el potenciómetro el joystick de Xbox One el Alps aunque en este caso notarán que es ligeramente más pequeño este así que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña adaptación para que entre justo y así ya no tengamos problemas en volver a armar el control ok, aquí ya tengo lo que viene siendo el Alps ya está colocado y como pueden ver aquí le he recortado dos pines que vendrían siendo estos dos de aquí que esos no se utilizan y dejé estos dos pines de este lado como se pueden ver ahí un poco ligeramente doblados para que de esta manera tocaran lo que viene siendo la pista o el hueco y así simplemente rellenar con estaño todo el hueco y haga contacto entonces simplemente lo empujamos hacia abajo hacemos ese pequeño doblez con los pines y como pueden ver todos los demás pines coinciden perfectamente nada más los pines del botón son los que no coinciden pero podemos hacer este pequeño doblez y entrarían perfectamente ya solo sería soldarlo y todo quedaría perfectamente bien todo embonaría al momento de ensamblarlo no habría problemas obviamente siempre lo mejor sería cambiar directamente por uno nuevo de este tipo pero yo no tenía de estos no pude encontrar unos económicos así que al final termina poniendo unos de estos pero como pueden ver no hay mucha diferencia simplemente hacemos este pequeño doblez recortamos estos pines de acá y esto entra perfecto entonces voy a soldar todo y se los muestro aquí ya tengo la pieza soldada como pueden ver están los pines y pues está perfectamente alineado ya solamente hace falta colocar esta pieza que esta la tenemos que soldar en estos pines de acá entonces la vamos a colocar por acá y nos aseguramos de que estos plásticos de aquí entren perfectamente dentro de este de acá y también este de acá se va a hacer falta colocar esto soldaríamos esto de aquí y solamente faltaría pues ya empezar a armar todo antes de cualquier cosa pues vamos a conectar el control y asegurarnos de que funcione aquí ya lo tengo conectado y aquí ya tengo abierto el probador entonces como pueden ver esta es la palanca que soldamos ahí se ve que es el joystick diferente y como pueden ver funciona perfectamente arriba, abajo izquierda, derecha incluso el click lo está detectando y pues ya todo lo demás funciona entonces voy a terminar de soldarlo y lo voy a armar para que el video finalice y entonces ahora ya solamente colocamos los vibradores el más pesado iba de este lado el cable el cable negro iba arriba y el cable rojo iba abajo simplemente los colocamos allí por el extremo contrario simplemente empezamos a soldar vamos a hacerlo uno a la vez o ambos en el tiempo como se nos acomode a nosotros ya tenemos uno ya lo pasaríamos con el siguiente sería el más delgado igualmente vamos a seguir la misma nomenclatura el negro abajo y el rojo arriba ya una vez tengamos todo soldado simplemente pues sería colocar las piezas y empezar pues armar todo el control entonces vamos a hacerlo primero estas gomas que sostienen unos pequeños pines que son los que deben de entrar en los pequeños huecos y como se los pues tú que son los que que son los que son los que Ok, aquí ya tengo el control armado y como pueden ver, pues encaja perfectamente, no se siente que se atore la palanca o se sienta más pequeño o más grande, se siente perfectamente y como pudieron ver, pues ya funciona también en la computadora, entonces se puede decir que la reparación fue todo un éxito y pues ya saben que es mejor tener la pieza original y así evitar hacer adaptaciones y cosas así, pero pues en mi caso tuve que usar una de Xbox One, un Alps y hacer esa pequeña adaptación y pues eso sería todo por el video, si les gustó pues o si les sirvió la información pues denle me gusta, también si les gusta el tipo de contenido pues suscríbanse a mi canal y si tienen alguna duda o algún comentario pues lo pueden dejar abajo en la sección de comentarios o también me pueden mandar mensaje a mi Instagram ya que a veces YouTube no me notifica o tarda más en notificarme y pues por Instagram es mucho más fácil, pues sin más que decir, pues nos vemos en el siguiente video.